El otro caso también se refiere a la llamada suave y crema. Usted recordará ese monumento tan maravilloso, no se crea, ese tubo que pusieron ahí. Ese adefesio. Ese adefesio que pusieron ahí, que originalmente, voy a considerar, le salía lumbre. Era una cosa horrible, como una espada. Mira nada más qué cosa tan espantosa, pero la original lanzaba lumbre. ¿Tú te acuerdas de esas primeras? Porque hubo una protesta. Lanzaba llamas por las orillas. Sí. Bueno, es la Estela de Luz, que es el monumento a la corrupción de Felipe Calderón. Y que, pues desde su propio origen, estuvo en congruencia con lo que es la biografía de este individuo. Todo mal hecho. Todo trampa. Todo engaño. Todo fraude. Y hoy, Alejandro, efectivamente es un dato que pasó desapercibido ayer, junto con el otro en el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Bueno, porque ayer la verdad de las cosas es que fue el fin de las campañas y estuvimos fundamentalmente ocupados en eso. Pero estos dos son dos asuntos muy relevantes. Así es. Bueno, en el primero de los casos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó por unanimidad de votos la resolución emitida por la Dirección General de Responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la cual se determinó, le leo el comunicado, la existencia de daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 230.077.487 pesos, dentro de la construcción del espacio conmemorativo y monumento denominado Estela de Luz, que usted puede conocer como Suavicrema o como Monumento a la Corrupción. Efectivamente. Este comunicado emitido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece, este asunto se refiere a este daño al patrimonio de los mexicanos, nada menos que más de 213 millones de pesos. Este asunto se derivó de una impugnación interpuesta por un servidor público señalado de participar en el daño ocasionado al Estado, tras cometer diversas irregularidades como pago en exceso respecto del precio unitario de acero inoxidable, kilogramos de más pagados, desembolsos en demasía por conceptos de transporte y montaje, entre otras. Esa persona imputada alegó que la Auditoría Superior de la Federación cometió irregularidades en la revisión del caso que la llevó a fijar responsabilidad sobre él, sobre este funcionario de Calderón. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que la autoridad sí valoró las pruebas aportadas en el procedimiento y sí concluyó que la parte actora sí cometió las anomalías enumeradas, que en resumen serían inflar precios, Álvaro, inflar precios, para robarse 230 millones de pesos en el periodo de Calderón. En este caso específico de este servidor público, y hay que decirlo, es una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico, es el que audita todos los gastos del gobierno federal, todo el dinero federal que se va a los estados y municipios, y que no depende del Ejecutivo, depende en realidad del Congreso, y más específicamente de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una comisión de vigilancia, así se llama, de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Para qué? Para instruirle a la Auditoría Superior de la Federación que audite tales o cuales obras, y la Auditoría Superior de la Federación auditó la estela de luz, este adefesio que se encuentra ubicado a la entrada de uno de los accesos al castillo de Chapultepec, o al bosque de Chapultepec, donde está el monumento a los niños héroes, y que está, pues a un lado está sobre el paseo de la Reforma. Aquí lo estamos viendo. Un monumento inútil, horrible y corrupto, como quien lo mandó a hacer. Desde que comenzó, Alejandro, el sobreprecio, todo. La cantidad de rubros es enorme, no hay manera de leérselos aquí, es enorme. La forma en que se estuvo sacando dinero justo de la suavicrema para hacer esta, además esta cosa tan horrible, honestamente, yo pensé que algo que iba a suceder apenas iniciar este gobierno es que iban a buscar darle un uso a eso, a esa cochinada que se ve ahí, que además junto a las puertas tamonitas de entrada a Chapultepec, esas enormes verdes, las que están ahí. Pero la lista es enorme, enorme, enorme. La tengo aquí enfrente de mí, ni vale la pena. Son producto de varias auditorías donde, pues bueno, te intentaron ocultar el saqueo y esto sucedió el día de ayer. Ahí lo tiene usted. Esa es información fresca.